Mi más profundo pésame a familiares de migrantes mexicanos, guatemaltecos, hondureños que murieron ayer asfixiados en un tráiler, una tremenda desgracia. Esto ocurrió en San Antonio, Texas. Hasta ahora son 50 los fallecidos, 22 de México, 7 de Guatemala, 2 de Honduras y 19 todavía sin información sobre su nacionalidad. Estamos apoyando, está desde ayer nuestro cónsul, están también funcionarios de Migración de México y vamos a estar atentos para apoyar a los familiares de las víctimas, el traslado de los cuerpos y desde luego hacer la investigación en lo que a nosotros nos corresponde, porque estos hechos lamentables, que desde luego tienen que ver con la situación de pobreza, de desesperación de hermanos centroamericanos, de mexicanos.